Y ahora vea eso, al menos cuatro personas resultaron lesionadas luego de un accidente vial en el que participó un transporte de personal y un vehículo particular. Sucedió en el municipio de San Pedro, veamos los detalles. Trece personas que viajaban a bordo de un vehículo de transporte de personal y el conductor de un automóvil particular sufrieron un aparatoso accidente tras estrellarse contra un muro de concreto en la avenida Gustavo Díaz Ordaz. El accidente en el que al menos cuatro personas resultaron con golpes ocurrió la mañana de este miércoles a la altura de la calle Oro, en el municipio de San Pedro, hasta donde arribaron los cuerpos de rescate. De acuerdo con los afectados, cuando circulaban a importante velocidad, uno de los neumáticos traseros de la unidad se desprendió, por lo que perdieron el control y se estrellaron contra el muro de concreto que divide la avenida. Se tronó una llanta y nos coleamos y nos impactamos. ¿Ustedes venían desde el municipio de Santa Catarina para...? Veníamos de la ciudad de Saltillo. El impacto fue tan fuerte que proyectó unos ocho metros la estructura de concreto hacia el carril contrario, afectando a un segundo conductor, el cual resultó ileso de milagro. No, pues nomás se le estrelló, pero no nos dimos cuenta porque veníamos dormidos. ¿Se encuentra bien usted? Sí, gracias a Dios, sí. Se informó que los trabajadores venían de la ciudad de Saltillo y se dirigían a trabajar al centro de Monterrey. Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana y del 911 de San Pedro, acudieron al lugar para valorar a las personas que resultaron con golpes, sin que fuera necesario, traslados hacia el hospital. Las unidades quedaron completamente destruidas, mientras que la vialidad resultó afectada en ambas circulaciones por espacio de dos horas. Con imágenes de Iván Salazar, Telediario, Eric Solheim Rocha.